Donde dice la palabra amanecer, léase tu nombre. Donde brille la palabra hija, léase tu rostro. Donde encantila el verbo, cielo, tradúzcase tus manos. Desde un fino golpeteo, desde el frágil síntoma del llanto, asidos estamos a un esfuerzo de cabellera. Bordeando el labio que estremece con la piel, con la única piel donde dice la palabra amanecer, no lo olvides, léase tu nombre. Para transparentar lo que rodea, para las otras esperanzas, para la distancia, el abrigo, y dejar, dejar, léase tu nombre. Con el adiós, con esa cordillera y una estepa de rencor, con mi boca, con el deseo, la distancia, con el recuerdo, el recuerdo, el recuerdo, de aquello donde encantiló el verbo, donde encantiló el verbo, cielo, tradúzcase tus manos. Con el otro. Amiga, bueno.